Ay, apúrale, por favor. Ay, mamá, siempre tenemos prisa. Ay, pues sí, pero por flojas. Ay, no tengo vaso. Ya no nos podemos quedar tanto tiempo viendo películas, ¿eh? Oye, y por favor, acá te voy todo tu lunch. Sí. Yo creo que voy a llegar tarde por ti. ¿Otra vez? ¿Sabes qué? No me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta, pero ¿qué quieres que haga? Tengo muchísimo trabajo en la oficina. ¿Sabes qué, mamá? Mejor dime la verdad. ¿Qué verdad? ¿Llegas tarde por mí porque te estás quedando con tu novio? No, hombre, ¿cómo crees? Ah, bueno, entonces si tienes novio. No, yo no tengo novio. No me estás diciendo mentiras, ¿verdad? No, no te estoy diciendo mentiras. Acuérdate que en esta casa solamente se dice la verdad. Entre nosotras no hay secretos, ¿ok? Sí, mamá. Lourdes, no quiero que me vuelvas a decir que si te estoy mintiendo o que si te estoy ocultando cosas, que para el caso es lo mismo. Cuando una mamá y una hija se empiezan a engañar, se acaba todo lo bonito. Bueno, vamos a hacer un pacto, ¿sale? ¿A ver? Mira, yo no te voy a decir mentiras, pero si tú no me dices mentiras. Me parece muy bien. Señora, cómete todo muy rápido porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Mamá, ¿me puedes pasar el juego, por favor? Sí, mi amor. ¿Y qué vas a hacer hoy? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Que no tienes una junta? ¿Qué, para qué quieres saber? Da igual, ¿no? Si tengo junta o no, ¿no crees? Ay, bueno, no solo quería saber qué ibas a hacer hoy, es toto. Ya, mi amor, todos los días me estés preguntando santo y seña de lo que tengo que hacer. Ay, bueno, es que si no platicamos de los niños o del trabajo, entonces no hablamos. Niños, vayan a saludar los dientes. Sí, papá. Es que no es justo. ¿No es justo o qué? ¿No es justo o qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Pues a trabajar. ¿A dónde más? Que tengas buen día. Maestra, aquí está mi cooperación. Gracias, Brandon. Pero mira, por favor, llévala al salón de maestros, ¿sí? Sí. Órale, campeón. No, pero no puedo, no puedo, está tarde. Bueno, ya me voy, bye. ¡Joder! No, pero ¿cómo le hago? A ver, niñas, ya. Niñas, por favor, ya. Se hace tarde. Échale ganas, Poncho. Maestro. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas, maestro. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, gracias. Desde que mis hijos entraron a la escuela es la primera vez que se hace una campaña filantrópica. Pues sí, al director no le interesan mucho estas cosas. Adivine quién está haciendo todo el trabajo. Ya sé, ya, me lo imagino quién. Bueno, pues está bien, ¿no? Hola, ¿qué es eso? Hola, maestra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. María, ¿te puedes llevar a la lua hoy también? Sí, claro, no te preocupes. Ay, es que no me están estacionando muchísimo. ¿Quieren que me quede en la tarde? Ay, los archivos. Sí, sí, ya, no te preocupes. A ver, niños, vamos a poner atención al pizarro. Si tenemos 24 galletas y 15 niños, ¿cuántas galletas le van a tocar a cada niño si las queremos repartir en partes iguales? A ver, Lourdes, ¿cuántas les toca? ¿Tocarían una puta seis galletas? Muy bien. Todos sigan trabajando. A ver, hagan sus problemas. ¿A ti cuántas galletas te salieron? Este... ¿Tres? ¿Tres? Si sigues así no vas a pasar el año, ¿eh? Ay, profesor, es que las matemáticas son muy difíciles. Ay, pero por favor, no le vaya a decir nada a mi papá. Le prometo que me voy a poner más al corriente. Bueno, si te pones al corriente no vamos a decir nada. Va a ser un secreto. Anda, pero ponte a trabajar. A ver, todos trabajando, por favor. Camila, ¿cómo vas? Bien. Se te cae la baba de solo verlo, ¿eh? A Brandon. No es cierto, eres una criticona de primera. ¿Sí? Mi papá si se diera cuenta de que miro si un niño me pegaría. Pues mira, reina, yo no tengo papá, entonces no me va a pegar, ¿ok? Ay, ¿a poco no apareció un príncipe? Oye, ¿le dices a tu hermano Poncho que si me lo presenta? Poncho. Pues yo no sé. Ya ni lo voy a ver. No, seguro que no lo puedes ver, ¿eh? Y no te lo voy a presentar. Tú no, tu hermano. Hoy le digo y ya. Ay, bien, pues usted está hablando con mamá. ¿Y qué? ¿Seguro eres tan buena en matemáticas que te van a dar mis días? Bien. ¿Lista? Sí, mamá. ¿Lista? Lulú, tu mamá me encargó que vinieras a la casa. Luego pasa por ti, ¿ok? Sí, tío. Bueno, ¿y tu hermano, Judit? Ay, ya anda. Ah, bueno, pues vámonos. Poncho, vámonos ya. Sí, buenas tardes, está muy bien. Hola, maestra. Hola, linda, acuídate. Niños. Gracias. Adiós, nos vemos mañana. Sí. Adiós. Adiós. Oye, ¿me prestas, bueno, me enseñas esas dos bolsitas? ¿O cuál quedaría mejor? Ah, en la naranja, ¿no? Sí, sí. Gracias. Ay, sí, lo he hecho. Oye, ¿no tienes brasieres? ¿Brasieres? Sí, pues es una mamá. O sea, brasieres. Ay, no seas tonta, es una muñeca. Una mamá. Ay, ya no juego. Pues yo sí. ¿Y tu hermano? Ay, él lo va a querer jugar contigo. ¿Y por qué no? ¿Cómo sabes? Ay, porque él es un niño. Pues si yo tuviera un hermano, él sí jugaría conmigo, Judit. Pues sí. Niñas, no cierren la puerta. Judit, ya sabes que no me gusta que se encierren. Sí, por favor. Ay, ya, no se sangrone y dime dónde está. Ay, ¿cómo te fue? Pues igual que siempre. Ah, bueno. ¿Y los niños? Eh, Poncho está en la computadora y Judit está jugando con Lulú. ¿Lulú? Sí. ¿Otra vez está aquí Lulú? Ay, Poncho, pues es que Gaby no tiene con quién dejarla y las niñas se llevan bien. Sí, pero no me gusta que esa niña esté tanto tiempo aquí en la casa. ¿Qué tanto hace su mamá, eh? Pues trabajar. Ay, ya sabes que Gaby es madre soltera. Pues punto a mi favor, fíjate. ¿Quién sabe qué clase de cosas le enseñan a esa niña en su casa? Ay, por favor, Poncho. No, por favor, nada, no me gusta. Ve a ver, ándale. Gaby. Hola. Hola. Ay, salí de trabajo y me vine corriendo. Ay, sí, no, no te preocupes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Le voy a hablar a... Ok. Ok, gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfonso. ¡Lulú! ¡Ya vinieron por ti! Ay, mi amor, ya deja de trabajar, se va a ser tarde. No, me faltan cosas por hacer. Ándale, dame un tiempito. Y así aprovechanos que estamos juntos, ¿no? María. Por favor, ¿sí? ¿Qué, ya no quieres estar conmigo? Estoy ocupado. ¿Estás ocupado o ya no me quieres? Amor, sabes que te quiero, ¿no? Sí, pero no como antes. Alfonso, necesito atención. Y yo necesito trabajar para que nos cuadren las cuentas. Espérate tantito. Hay momento para todo. Ahorita no es el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que ya no? Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez. ¿Ya viste tus calificaciones? ¿Qué vamos a hacer contigo? Tu último trabajo estuvo muy mal. Si no te pones al corriente, vas a reprobar el año y tus papás te van a regañar mucho. Por favor, maestro, no me repruebe. Es que no se trata de lo que yo quiera, se trata de tu rendimiento y tu aprovechamiento. Vamos a hacer algo. Te vas a poner al corriente, te vas a poner a estudiar. Hay muchas cosas que no entiendes, que tienes atrasadas. Si sigues así, te vas a seguir haciendo bolas. Voy a hablar con tu mamá. No pasa nada. Ahora ve y siéntate y acaba los ejercicios. Está bien, maestra. Señora, no descanse, maestra. De nuevo mañana, que esté muy bien. Ya, 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 voy ya, voy ya. Niños, se ponen a estudiar, ¿eh? Quiero ver esas tablas mañana. Les voy a preguntar a todas. Señora. ¿Qué? Qué bueno que la veo. ¿Puedo hablar con usted de un minuto? Sí, claro que sí. Mire, no sé si se ha dado cuenta, pero Judith va muy, muy mal en matemáticas. No sé qué le pasa, es que le cuesta mucho trabajo concentrarse cuando empieza la clase y pues ya van tres exámenes que reprueban. Ay, bueno, me dijo de uno, pero los demás no supe nada de eso. Mire, ella necesita pasar el año y se acerca al examen final. Si no lo pasa, su promedio no le va a alcanzar. Ay, maestro, no me diga eso, porque se nos arma a ella y a mí. Lo único que ella necesita es alguien que le preste atención. A los niños hay que llevarlos de la mano. Ok, maestro. Y bueno, ¿usted podría ayudarla? Digo, ponerla al corriente. Podría ser una opción. Ok. Digo, mire, si estudiamos algunas tardes, yo creo que en dos o tres semanas ella ya tiene librado el año. No, 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 la tiene que pasar. No, no, no se preocupe, la va a pasar. Mire, lo único que le voy a encargar es que la ponga a repasar las tablas de multiplicar. Ok. Ella no se las ha aprendido, entonces empieza a inventar las multiplicaciones. Venga, si vas a mi casa, no le voy a decir nada a mi mamá. ¿Y qué le voy a decir? Ay, no te hagas de que te encanta Brandon. A mí no me gusta Brandon. Ay, no te hagas de que me consideras porque si fuera tu novio... Ay, perdóname, mala matemáticas, pero sí que no me gusta Brandon. ¡Cállate! No. Solo no le voy a decir nada a mi mamá, por favor. Bueno, ya, de que fuera mi mamá. No. Mamá, yo quería sopa. Ay, perdóname, no hay, pero te prometo que mañana te preparo una sopa. Oye. ¿Qué pasó? Si te dijera que tengo novio, ¿me regañarías? ¿Lulú? ¿Tú con novio? Pero sí estás muy chiquita. No, sí, 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 sí. Yo sé que estoy muy chiquita. No se me ha declarado, pero... ¿Quieres que se te declare? Sí. Es que, ve, cuando lo veo, siento algo diferente, algo muy raro. A ver, ¿qué sientes? No, mira, primero te voy a decir su nombre. ¿Y cómo es? Su nombre ese es Brandon, es aplicado, le gusta el fútbol y parece un príncipe. Pero a ver, platícame bien, ¿qué es lo que sientes? Bueno, cuando él me ve, siento, siento, bueno, es como un cuento, mariposas en el estómago. Pero bonito, es como si algo de mi vida cambia. ¿Y te gusta? Sí, ¿está mal? No, no está mal. Cuéntame una cosita. Ego. ¿Ya te dio un beso? Ay, mamá, por favor, guácala. Guácala, guácala. A ver, Lourdes, es muy importante. Ego. Que tú te des a respetar. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieras, ¿ok? Si te da asco quebrándote de un beso, pues que no te dé un beso y punto. Ego, mamá, ya te dije que no. Ay, sí, guácala, guácala, guácala. Ay, esa es la... Tráigame. Ay, ¿y qué no me sale esta operación? Amor, tienes que repasar las tablas otra vez. Si no te las sabes, así como vas a dividir. Aquí están, ándale. Es que ya me las sé. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuánto es 6 por 7? 42. Ah, ¿y 5 por 6? 30. ¿Y 4 por 3? 12. Y 3 por 2. ¿Qué hacen? La tarea. Híjole, ya es tardísimo y ni tiempo para comer. ¿Qué hiciste? Hay chiles rellenos y lentejas. ¿Y carne? ¿No hay carne? No, no, no hay carne. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los días se come carne. Además, ¿ya sabes en cuánto está el kilo? Oye, pa, a este no lo entiendo. Pues a ver, ¿cómo le haces, pero me consigues un pedazo de carne? Es lo menos que me merezco, ¿no crees? Por favor, pues entonces me voy a tener que poner a trabajar. ¿A trabajar? Pues sí, a trabajar. ¿Quién te va a dar trabajo a ti, hombre? Si los hombres no tenemos trabajo. Oye, pa, a este no lo entiendo. Hay muchas mujeres que trabajan, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Hay muchas mujeres, como la mamá esta de la amiguita Lulú, ¿verdad? Sí, Gaby. ¿Por qué crees que gana tan poquito ella? Será por su inteligencia, ¿no? ¿Entonces ella 42? ¿De verdad? Niño, ya cállate, por favor. Y tú deja de estar molestando. Ve al buro, ahí tengo una calculadora. Ándale, córrele. No, 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 no. Ella va a hacer las cuentas por sí misma. ¿Por qué por sí misma? Ya sírveme de comer, caray. ¿No se puede comer tranquilo en esta casa? Ándale. Contigo es imposible. Jorge, ya es tardísimo. No le puedes decirme a mi papá de que esté mal en matemáticas. Ay, Huguit, ¿qué tal si no pasas? Ay, mi amor, le vas a tener que echar muchas ganas. Mira, mañana vas a ir a casa del maestro Tobías para que te ayude a pasar de año. Ay, por Dios, a ver cuánto nos va a querer cobrar ese maestro. Pero bueno. Ya no te preocupes. No, mi amor. Ya, duérmete. Sí. Bueno, pero prométeme que no le vas a decir nada. No, mi amor, te lo prometo. ¿O qué? Qué bueno que encontramos en ese lugar, ¿eh, mamá? Sí, siempre vamos a las pisas. Ay, yo quiero que te das clases en matemáticas. Ya se están metiendo al salón. Sí. Con atención, ¿eh? Sí, mamá. Bye. Bye. Cuídate mucho. ¿Hoy sí vienes por mí? Hoy vengo por ti. Sí, pe. Adiós. Hola. Mamá. ¿Qué pasó? Si no hace tarde, ven, quiero decirte algo. Es random. Es el que me gusta. Necesito que te pongas a estudiar la tabla. Seguirá más atención, ¿ok? No te visteis. Ay, no te visteis. Ay, no te visteis. Ay, no te visteis. Ándale, Poncho, que se te hace tarde. Maestro. Hola, hola, hola. Córrale, que ya se le hizo tarde. Corran, córran. Ay, maestro, qué pena, pero como en cuanto nos va a cobrar la regularización. No, no, ahorita no se preocupe por eso. Lo importante ahorita es que la niña esté bien, el dinero no importa, ¿eh? Ay, es que yo no sé si vaya a poder pagar. No se preocupe. Lo importante es que Judith pase el año. Ok. Ahorita el dinero no importa, yo las veo en la tarde y luego arreglamos lo de las. Ay, yo quiero ver si puede ser más temprano, ya sabe. Lo que pasa es que no quiero que el papá se entere. ¿Me explico? No se preocupe, no se va a enterar. Ok. Aquí las espero en la tarde. Ok. Ok. Ok, perfecto. Y de lo demás no se preocupe, todo está muy bien. Muchas gracias, maestro. Que tenga un bonito día. Sí, con permiso. A ver, niños, a ver, esos que no se han formado, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Es que no me salió una suma. No te preocupes, te van a salir todas las cuentas. Ven, ven tantito, quiero hablar contigo. ¿Aquí? Sí, ven tantito, siéntate aquí conmigo. Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Qué pasa? Es que quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tu mamá no le quiere decir a tu papá que vas tan mal en la escuela? Ay, es que si no me regaña a mí, pues te paso a mi mamá. A mí se me hace que tu papá es malo, ¿verdad? Un poquito. ¿Y no es cariñoso contigo? ¿Pero sabes algo? ¿Qué? En esta casa es como si yo fuera tu papá. ¿En serio? Sí, de verdad. Así que ya, quita esa cara, por favor, quita esa cara. No te quiero ver triste, preocupada. Ay, ¿por qué no me salen las cuentas matemáticas? No, 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 no. ¿Eh? Oye, ahora dime algo. ¿Qué pasa? ¿Te caigo bien? Sí. ¿Y me quieres, aunque sea así? Sí, un poquito. Un pocote. Un pocote. ¿Sabes que yo también te quiero un pocote? Ajá. Oye. ¿Cómo? ¿Y tienes novio? No. ¿Por qué? Digo, muchas niñas de tu edad tienen novio y está bien. Pero yo no. No. ¿Y no te gustaría tener un novio? Sí. ¿Y si jugamos a que tú y yo somos novios? Digo, es que tú eres la niña más bonita del salón. Ya te lo habían dicho, ¿verdad? No. ¿En serio? Bueno, por supuesto que sí. Tú eres la niña más bonita de toda la escuela. ¿De toda la escuela? De toda la escuela. ¿Más bonita que Lulú? Más bonita que todas. ¿Y qué tal el fútbol, campeón? Bien, el viernes jugamos. Órale, pues a ver si me invitas, ¿no? Sí, yo también quiero ir. El fútbol es para hombres, niña. En mi escuela están haciendo un equipo de mujeres. Esos inventos de mujeres liberales que nada más tratan de imitar a los hombres. No, mano, puros cuentos, ¿verdad? A nosotros los hombres nos gustan las mujeres refinadas, recatadas, femeninas. Aprende a ser así. Ay, Alfonso, no quiere jugar fútbol. Solo quiere ir al partido. Eso es todo. Pues como sea, no va a ir. Ya me la sé. Más al rato va a salir con que va a los partidos nada más a ver a los chamacos. Como si no supe. Ay, bueno, ¿qué importa? Mejor tú y yo nos vamos a paseo, ¿va? Ay, sí, papá. Oye, ¿y de pasada me puedes cortar el pelo? Ay, yo pensé que querías tener el cabello más largo. No, es que quiero verme más bonita. Bueno, está bien, yo te llevo a cortarte el pelo. Sí. Bueno, yo como, ¿no? Pasa. Hola. Hola. ¿Qué haces? Vistiendo a mi muñeca. Bueno, no creo que quede muy bien. ¿Qué traes? Pues te traigo un regalito. A ver. Ven. ¿Qué es? Es un diario. ¿Y para qué sirve el diario? Ah, pues sirve para que escribas ahí lo que piensas, lo que vives. Y así cuando seas grande te pones a leer eso y te va a dar mucho gusto saber cómo has cambiado durante tu vida. Mira, las llaves. ¿De verdad? Sí. Está muy padre, gracias, mami. ¿Y en serio puedes escribir lo que yo quiera? Lo que tú quieras y es solo para ti, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo funciona, ¿sale? Ay, creo que... Lo voy a dejar. Yo me voy a terminar las cosas. Bye, mami. ¡Ay, su lamparita! Ay, no sé ni cómo. Muy bien, Andrea. Pasa a tu lugar. Esta estrellita es por echarle ganas, ¿eh? Y por bonita. Gracias, profe. Pasa a tu lugar. Bernardo, hasta que te aprendiste las tablas, ¿eh? Sigue así. Muy bien. A ti no te dieron estrella. Ay, al rato me sacó unas notiféricas. ¿Qué? ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Soy la contendida del profe. ¿Y a mí qué? Ay, envidiosa. ¿Eso envidiosa? Si 12 por 5 son 60, 12 por 9 son... Son... 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 108. Ya veías, muy bien, muy bien. Te dije que ibas a aprender a hacer todas las cuentas. Ya vas avanzando. Sí. Oye. Mami. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Es que me haces sentir cosas bien bonitas. Mira, ven, siente. ¿Qué sientes? Ah, tu corazón. Date como tu amorcito. Eso mismo sienten los novios. Cuando ven a sus novias, su corazón se acelera. Oye. ¿Y a ti te gustaría saber qué hacen los novios y los esposos? Bueno. ¿Estás segura? Sí. Pero es algo que tendrías que guardarte para ti misma. No se lo podrías decir a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Me lo juras? Sí, te lo juré. Palabra de hoy, escándalo. No le vayas a decir a tu papá, porque si tu papá se llega a enterar se va a enojar muchísimo, muchísimo y te va a regañar horrible. No, no quiero que me regañes, no le voy a decir. ¿Sabes qué? No nos va a regañar porque no le vamos a decir a nadie, a nadie, a nadie, a nadie va a ser nuestro secreto. ¿Y a mi mejor amiga? A nadie. Ven, vamos arriba, te voy a enseñar. No, pero ¿cómo arriba? Vamos arriba, te voy a enseñar. No me regañas. No te va a regañar porque no le vamos a decir a nadie, ven. Te voy a enseñar cosas padrísimas, aparte tengo muchos juguetes ahí arriba. Ven, 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 ven. Te voy a enseñar, te va a encantar. Poncho, si habla a tu papá le dices que fue un mandado, no le vayas a decir que fue por tu hermano, ¿ok? Ajá. Ahora. Ahora. ¿Tú tuviste la culpa? ¿Sabías que me gustabas, no? ¡Shh! ¿Y ya sabes lo que va a pasar si hablas, ¿verdad? Tu papá te va a regañar mucho. Tu papá te va a regañar mucho. Así que ya, 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 deja de llorar. No pasó nada. No pasó nada, arréglate. Vamos a ir con tu mamá. Sonríe, ya, estás bien, no pasó nada. No vas a decir nada. Ven conmigo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, 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 camina, camina, no te toco. Hola, ¿cómo les fue? Muy, muy bien. Tuvimos muchísimos avances. Ay, qué bueno. Bueno, pues no te quedes ahí parada, Judit, vámonos. ¿Y tu mochila? Aquí la tengo yo. Muchas gracias, madre. Al contrario. Gracias. Cuídense, por favor. Sí, claro. Vamos. Vámonos, Judit. ¿Qué haces? Escribiendo. ¿Quieres que regrese al rato a guardar tu ropa? No, ¿por? Bueno, no sé, ¿qué tal si estás muy inspirada? Bueno, ¿quieres ver lo que escribí? Solamente si tú me quieres contar. Acuérdate que en ese diario solamente tú puedes escribir o leer. Y yo voy a respetar eso siempre. Bueno, si quieres al rato la cuenta, ¿sale? Bueno, entonces al rato regreso a colgar tu ropa. Bye. Bye. ¿Qué haces, mi amor? No, no. ¿Por qué te bañaste ahorita? Es que estaba muy cochina. Ay, y bueno, ¿por qué pones esto así? Es que está muy sucio, ma. ¿Qué va a estar sucio, mi amor? Está limpio. No, dámelo, dámelo. Me voy a doblar. Ay, niña. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué pasa? Es que... Es que, profesor... Es que ya no te preocupes por eso, mi amor. El profesor te está ayudando. Ten confianza, mi amor. No, ya, no te preocupes tú, tranquila, ¿eh? Ten confianza. ¿Vas a pasarle a... Vas a pasar bien. No te preocupes. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Judit. ¿Judit? ¿A qué estabas soñando? ¿Ya ves? Eso te pasa por ver tantas películas, ¿eh? Ya, duérmete. Ándale, que mañana hay que levantarse temprano. Ya, tranquila, por favor. Ya, tranquila. Ya, ya pasó. ¿Qué? ¡Judit! ¡Se te va a hacer tarde! ¡Ay! ¡Niña! ¿Ni siquiera te has levantado? ¡Se nos va a hacer tarde, Judit! ¿Qué? 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 No, no, no te estoy preguntando si quieres ir. Te levantas y te vistes. Ándale, mi amor. Por favor. No, 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 mi amor. Ahorita no me vas a hacer berrinches. Ponte el uniforme. Ándale. ¿Qué el maestro? No, 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 por favor, maestro. ¿Qué? No, 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 ve, déseme, chaparra. Ándale, que se nos va a hacer tarde. Te espero yo abajo. Ándale, Judit. ¿Qué te pasa? ¿Quieres jugar? Ya se va a acabar el recreo y no te has comido tu torta. No tengo hambre. Está bien rica. ¿De qué es? De loco. Cuídate. No, y estoy seguro que ahora sí me van a ascender como jefe del departamento. Ay, qué gusto, mi amor. Ya te lo mereces. ¿Qué? ¿Tú por qué no comes? Es que no tengo hambre. Pues tienes que comer, niña. Ay, no quiero. Ay, es que últimamente Judit está imposible. Parece que estamos tratando con una niña de dos años. Va para atrás. Come, hija. ¿Qué te pasa? Seguro se llenó de golosinas. Pues tú tienes la culpa, entonces, por darles dinero para que compren cochinadas. ¿Yo tengo la culpa? Yo no le di, te lo juro, Alfonso. Pues yo no sé. No le he dado nada. Esa niña me la tienes bien consentida. Ay, qué agua. ¿Tú? ¡Tú, tí, tí, tí. ¡Tú, tí. Hija, Judit, mi amor. Ya le van, ya levántate. Ándale, que se va a hacer tarde. Ándale, Judit. Es que ya me he cansado. Pues sí, pero tienes que ir a la escuela. Ándale, métete a bañar para la escuela, mamá. No vamos a empezar, Judit, por favor, ya es tarde. Ándale, te cuento hasta tres. Bueno. Ay, María, ¿cómo estás? Ajá. Oye, ¿pero no le tocaba hoy clase de regularización en casa del maestro? Bueno, mira, no te preocupes, yo hablo con él y que Lulú se vaya con ella. Sí, yo me encargo de todo. Bueno, tú tranquila, no te preocupes. Bye. ¿Cómo van? Bien, maestro, ¿está bien aquí? A ver, ahorita checo. A trabajar. No, me faltan todas citas. Muy bien, ¿vas muy bien? Gracias. Oye, ¿y tú solo vives con tu mamá, verdad? Ajá. ¿Y por qué habrá dejado tu papá a tu mamá? ¿Fue tu culpa? Acaba todo eso que te falta. Bueno, y contigo no es posible, ¿verdad? Ni siquiera puedes hacer esas operaciones tan sencillas. Por favor, vete allá arriba y ponte a hacer eso. Sí, por favor, ve allá arriba y te pones a trabajar. Ve allá, te lo estoy pidiendo de favor, ve allá arriba, silencio y ponte a trabajar. ¿Por qué va a subir? Mira, ustedes dos aquí nada más se la pasan chacoteando, se distraen y no hacen nada. Allá arriba ya va a poder trabajar muy tranquila. Tú ponte a trabajar aquí. Ay. 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 Mira, ya. Baja de ahí y ponte a trabajar aquí, ¿sí? Siéntate ahí calladita y ponte a trabajar. Tranquila, vas a ver que todo está bien. Vas a pasar el examen. Van a seguir platicando las dos. A ver, Lulú, tú allá arriba. ¿Qué pasa? Porque si no, nada más sigues platicando aquí y no haces nada. Además, ven, mira, ven, te voy a enseñar algo padrísimo. No, por favor. Tú calladita y sentadita ahí, por favor, y ya silencio. Ven, te voy a enseñar algo. Siéntate ahí, cállate. Ven, te voy a enseñar algo padrísimo. Te va a encantar, mira. Tengo muchos lugares aquí arriba. Ven, te voy a enseñar algo padrísimo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Lulú! ¡Vámonos! 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 Ven acá. Ven acá. Te callas y te sientas. ¡Lulú! Hola, hola. ¿Cómo les fue? Muy, muy bien. Judit Panfranco Avance. Bueno, ¿y Lulú, mi amor? No sé, tomó sus cosas y se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, señora, entré un momento a la cocina y ella se fue, no sé dónde está. Ay, Dios, ¿ya dónde se fue? Le digo que no sé dónde está. Ay, Dios, bueno, a ver, Judit, vámonos, vamos a buscar a Lulú. Ay, muchas gracias, maestro. Ay, Dios. Ay, ¿qué le voy a decir? ¿Pero por qué se salió así, Judit? Por Dios. Ay, por Dios. Hola, ¿cómo estás? Ay, 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 híjole, estoy bien preocupada. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... ¿Y Lulú? Pues, mira, el maestro Tobías me dijo que se salió de su casa y cuando fui por las niñas, Lulú ya no estaba. Ay, perdóname a mí, de verdad. Ay, perdóname. Lourdes, ¿qué haces ahí, mi amor? Es que el maestro mamá me subió a la bicámara y me empezó a corralar y me empezó a tocar y me bajé corriendo. María, ¿cómo está tu hija? ¿Qué? ¿El maestro quiso gozar de Lulú? ¿Qué? No te vayas a pagar la escuela, mamá. No, vamos a empezar, Judit, por favor, ya es tarde. Judit, Judit. ¿A qué estabas soñando? ¿Por qué te bañaste ahorita? Es que estaba muy cochila. Ay, ¿te hizo algo el maestro? Mi amor, dime, dime si te hizo algo el maestro. Sí, mamá. Es mi amor. Tengo mucho miedo. Poncho, vete a tu cuarto, por favor, voy a hablar con Judit, ¿sí? Ay, mi cielo, mi cielo. Mi amor, mi amor, por favor, por favor, dime. Dime si te hizo algo el maestro, por favor, chiquita. Dímelo, por favor. Es que me dolió mucho, papá. No, 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 no. ¿Qué pasa, eh? El maestro usó de la niña, se aprovechó de su inocencia. ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? Ella estaba yendo a su casa a tomar unas clases de regularización. Yo no sabía nada. No, ya lo sé. Alfonso explicó. ¿Por qué? Yo no sabía nada, ¿eh? Ella no quería decirte. Cualquiera hubiera confiado en ese maestro. Yo voy a ir a denunciarlo. ¿Ustedes no van a ir a denunciarlo? No. Primero tengo que hablar con mi hija. Cualquier cosa me llamas, ¿sí? Quiero mucho. También. A ver, es que... Mami. Mamá, no puedo. Es que me da miedo de que nos haga algo. A ver, tranquila, por favor. No nos va a pasar nada. No, es que no... No nos va a pasar nada, mi amor. Confía en mí, por favor. No puedo, no puedo. Ven. Señora, ¿cómo le va? ¿Pero con qué cara me hablas así, eh? Eres un desgraciado. ¿Qué tipo de persona eres? Perdón, no la entiendo. Te advierto que no me voy a quedar callada. Sigo sin saber de qué habla, señora. ¿Qué? ¿Quisiste abusar de mi hija? ¿Perdón? Perdón, perdón. Eso no me sirve de nada. Mire, señora, de verdad no entiendo de qué habla. No entiendes de qué hablo. Su hija se salió cuando yo entré un momento a la cocina. Su hija está muy rebelde. Yo no sé cómo va a educarla. A ver, a ver, a ver. A mí no me vengas a decir ni cómo es mi hija, ni cómo educarla. Yo sé muy bien cómo son los tipos como tú, los abusadores. Lo primero que hacen es negar sus actos. Pero te lo advierto, ya te lo dije una vez. Y te voy a denunciar. Y más te vale que no te vayas a ningún lado. Porque te encuentro en donde estés. ¿Ah, sí? ¿Y con qué pruebas piensa denunciarme, eh? Con la palabra de mi hija. Y con la de Judit. Vámonos, mi amor. Tenemos que ir a la policía. Les tienes que contar lo que te hizo ese maestro. No. No, porque todos mis compañeros lo van a saber y van a hablar de mí. No, chiquita, no. Te prometo que yo te voy a proteger. No se van a enterar ellos. ¿Por qué va a salir en la televisión? Mi amor. No, princesa, te lo prometo que no va a pasar eso. Voy a tomar justicia por mi propia madre. No, Alfonso. ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Y crees que nos va a hacer justicia? A mi hija ya me la desgraciaron. Y tú la expusiste. No, fue mi culpa, papá. No. Si es que el profesor me dijo que yo le hacía sentir cosas. No, yo jamás la expondría. Alfonso jamás. Por favor, vete a tu cuarto. No, no, por favor, no quiero estar sola, papá, por favor. Ay, Dios. No, 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 no. Yo no me puedo imaginar a cuántos niños se habrá lastimado. ¿Cuántos seguirán callados? Señoras, hay que pensar que aún estamos a tiempo de salvar a muchos niños. Es que quien lo iba a imaginar se veía tan de confiar. Pero yo les prometo una cosa. Ese señor jamás volverá a dar clases. Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que ganemos el juicio. Así será, señora. Cuente con mi apoyo y obviamente con el de la escuela. Muchas gracias, señor director. Gracias. Quisiera saber cómo vamos a vivir de ahora en adelante. ¿Cómo le vamos a quitar a mi hija lo que le pasó? No sé. Pero tiene tanto miedo y está llena de pesadillas. Y está muy dolida. Dime una cosa. Dime una cosa. ¿Cómo lo voy a hacer para volverte a tener confianza? Exposiste a nuestros hijos. A ver, si tú hubieras enterado que iba mal en matemáticas, lo hubieras regañado y castigado. Ah, entonces lo que hiciste estuvo bien, ¿no? No. A mi hija la vamos a sacar de la escuela. Y si es posible, nos vamos a cambiar de casa, de estado, de país, lo que sea, con tal de que ella olvide lo que le pasó. ¿Tú crees que lo va a olvidar? ¿En verdad crees que lo puede olvidar? Ay, por Dios. A mi amiga Judit la sacaron de la escuela. Y fue muchos días a decirle a la policía lo que el maestro le había hecho. Después lo metieron en la cárcel. Qué bueno, para que yo no le haga daño a más niñas. Después de lo que pasó, llegó una maestra que nos está enseñando a respetar nuestro cuerpo, a quererlo y a saber cuándo hay que decirle a los papás cuando sintamos que alguien quiere tocar nuestras partes íntimas. Yo siempre le digo la verdad a mi mamá. No tenemos secretos. He aprendido muchísimas cosas. Por eso escribo esto en mi diario. Me extraño mucho a mi amiga Judit. Espero verlo otra vez para poder jugar con ella. Con el exceso del alcohol, el hígado ya no logra filtrarlo y pasa directo a la sangre. Nos deshidratamos, se irrita el tracto gastrointestinal, disminuye la presión sanguínea y la temperatura corporal. Hay hipoglucemia, hay nerviosismo, temblores e incapacidad de controlar las reacciones del cuerpo. Si una persona alcoholizada llega a vomitar, es fácil que se ahogue en su propio vómito y que muera. Durante los fines de semana, muchos adolescentes beben en exceso. La muerte por aspiración de vómito puede suceder en nuestros propios hogares. La muerte por aspiración de vómito